Hello, pues bienvenidos un día más a Pokémon Reload de episodio 5, creo que es este Y he ido con el fuera de cámara, chicos, para que estén todos ya al nivel Y me he dado cuenta de que no tengo el Shins detrás, el calambre Joder, con lo que me voy a dar detrás, tío, y yo ahí sin él Vale, oh, oh ¿No coge ese objeto? Ledyang Puedo matarlo con chispa, pero, eh, lo capturo Tengo 11, ¿por qué? El espeldo lo capturado Pero siempre lo capturo porque Ledyang, o sea, Ledyang no, pero Ledyang me parece súper bonito, tío Ya les sabéis, es que, de verdad, en este juego no soy objetiva Ah, vale, no, no puedo coger ese objeto No puedo coger ese objeto, está por ahí dentro Necesito corte, ¿verdad? Sí Ledyang, lo voy a capturar, chicos Lo voy a capturar, voy a darle un chispa Vale, y un placaje No debería matarlo así, vale, otro placaje, yo creo Ah, que me confundo, tío Vale, y ahora sí, ve Ledyang, vamos allá Ay, se ha petado, perdón Fui yo, he sido yo, chicos Que estaba buscando un nombre ya para ponerle a Ledyang Y le voy a poner gaming Vale Sí Eh, no estoy viendo, pero estoy poniendo el nombre, ¿vale? Gay Gay, ¿cómo se llama el nombre? A ver, un segundito Gaming, sí Vale Gaming Ahí Alá, ya está Sí Muy bien, volador Es que igual lo pongo en el equipo, ¿eh? Vemos que tengo a, tengo a Butterfree Entonces, claro A ver, aquí puedo conseguir el objeto, ¿verdad? El objeto, sí, perfecto Y por aquí está el corte Vale, una poción, ¿eh? Una poción cunte, chicos Y por ahí se puede tener que ir, supongo Porque, ¿qué hay? Vale, más corte, más corte Y tendré que ir por ahí Vale, tengo a A Calabro el primero Vamos allá Vamos allá Que no me puedo olvidar que tengo a Butterfree con Tornado, chicos Vamos a sacar a Butterfree, de hecho Porque se los carga fast O sea, ojo Mirad a eso, ¿eh? Es que de verdad Caterpie fuera Metapod Ya no piso hacer el chiste, chicos Me estoy controlando, ¿vale? El chiste lo estoy dejando para Vale, nivel 12 ya Para Butterfree ¡Oh, polvo veneno! No lo estoy haciendo, pero estoy aprendiendo polvo veneno, chicos Polvo veneno Voy a quitar fortaleza Voy a polvo veneno Esto puede cundir un huevo Si el próximo Líder de gimnasio Es como estoy pensando Que va a ser Tipo Tipo Oh, me está haciendo Me acabo de hacer repetición O constricción Algo de esto Muerto Si es tipo roca Este Pokémon Está un poco en la mierda En sentido de que De que es por cuatro Efectividad la roca Al bicho Y al... O sea, por dos Y por dos Al bicho y al volador Pero polvo veneno Puede cundir Lo he hecho Uso polvo veneno Y lo quito Y puede cundir un montón Para el líder de gimnasio Joder, tío Me cambié Arriba una chispa Calambre Y una chispa Y fuera Hala Se acabó Y subió en el 14 Calambre Buf Ya está muy alto de nivel, eh Hay que dejar de subir Calambre, chicos Es igual de él Amo este Pokémon Vale, chicos Me encanta este puto Pokémon, chicos Es planta Es planta Bicho Y es que Es que El Ivani es preciosísimo Voy a capturarlo Igual lo meto Cuando Claro, tengo ya Voy a meterlo Posiblemente Si aprende algo tipo Buah, es que se guarde para un montón Se guarde para un montón Le voy a poner Ya tengo nombre para él, eh Para ver, es una Alguien muy especial Que comentó el otro día Un video De Streri Y me gustó mucho lo que puso Que me dijo ¿Qué es esto? Se va a llamar Nixin ¿Cómo se escribe Nixin? ¿Es cuando es X o no? Nixin, nixin, nixin ¿Cuándo una X? Bueno, creo que tiene Minúsculas y mayúsculas Pero le voy a poner todo en minúsculas, ¿vale? O sea, no creo que le importe Nixin Así Nixin Buah, es que me mola un montón Bicho planta Es que evoluciona Flipáis La bestia que se convierte en eso, eh Solo que aguanta tipo fuego Y lo revienta, claro Vamos a intentar Es que Bunny Es una mierda Bunny tengo que quitarlo Del equipo, chicos De hecho, creo que no lo voy a subir más de nivel Bunny Es un poco ¿Qué hay por aquí? Objeto Perfecto Proteína Vale, sube ataque físico Creo que sube ataque físico Wedel no Wedel no me gusta Vale Vale Y ya vamos a ir por aquí Más 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 enfrentamientos Que bueno, sube de nivel O sea, que guay Vale, vamos a sacar A nuestro querido Bicho con ataque tipo volador Quiero saber Se quita la La confusión Sin atacar Ah, sí Perfecto Oh, me he envenenado No Vamos a quitarle el veneno Vamos a quitarle el veneno Usar Con Gusilu A toda por culo Es que mala suerte Me dio uno Y me envenena, ¿sabéis? Vale Muerto Kakuna Joder, qué maravilla Gusilu Oh, Pidril Oh, qué maravilla de batalla Me gusta esta batalla Venga Venga Uff Oh, sí señor Nivel 10 era, eh Pues sería el nivel 13 Y aprende paralizador Paralizador no lo voy a aprender Porque posiblemente Lo aprenda calambre Onda truena o algo así O sea, que de momento paralizador no me interesa A veces más sonífero Vale, vamos a ver cómo va esto Bueno Por abajo o por arriba Por abajo no hay nada Y por ahí hay un objetillo Bloody Ba O sea, Ledian O sea, Ledian No es Ledian, claro Es Ledian Vamos a coger Oh Gocita Sombra trampa No puedo cambiar Pero es que Gocita me encanta Tío, no sé quién coger En el equipo, chicos Voy a meter a Gocita Y voy a quitarlo por Voy a evitar a Bunny Ahora mismo, de hecho Es que Gocita te da tipo psíquico, chicos Esto es un Pokémon que flipáis Esto es un Pokémon que flipáis Gocita Y a ver qué Qué nombre le ponemos a Gocita, chicos Voy a escalar uno por ahí A ver que me guste Uno de vosotros Sí Oh, mierda Me confundí y no lo cogí Bueno, después lo Lo quito Es que no lo saqué del PC Vamos a ver Aquí Estoy buscando, ¿vale? Un segundito Estoy buscando comentarios Vamos a ponerle Neira Neira de Alex Neira Vamos a ponerle Neira No lo estáis viendo Pero Estoy poniendo, ¿vale? Neira ¿Verdad? Sí, Neira Ok Sip Vale Y no lo saqué Porque soy retrasada ¿Vale? Vamos a poner esto Vale Amplía Se puede seguir con sus antenitas En forma de lazo Siempre está mirando algo fijamente Clash mirada a un Pokémon entrenador Como si Uy Que no me va Como si Observara algo Solo perceptible por él Que chuli, tío Y no lo tengo Es que soy un imbécil Me he confundido de botón Bueno, no puedo subir de nivel Mientras No pasa nada Vamos a ir Mientras no voy a subir a A Bunny Porque lo voy a quitar Le vas a aparecerlo rápido, chicos Es que de verdad Qué desastre soy Vale Por aquí hay objeto, ¿verdad? Sí Vale No está mal Caterpie Caterpie ¿Qué es eso? Ah ¿Qué es eso? Un entrenador ¿Qué es eso? Un entrenador Vale, vale Ok Uy, qué susto Pensé que se había petado Vamos a sacar A nuestro querido Vamos a sacar A lo que era, entonces Es que no quiero No quiero subir Tanto de nivel A los demás Venga Es que, claro Butterfree Pude hacer Vamos a hacer una cosa Voy a hacer Que Butterfree Le baje la vida Un montón Y después Que Vale, ya lo maté Y después Que lo remate Otro Mirá, hay 14 ya Oh, ¿qué iba a aprender? Somnífero Aquí está Voy a quitar Confusión Porque si voy a meter La gocita Voy a quitar Confusión Aunque algo me confuso Me estaba cundiendo Es que Somnífero Me parece la polla Somnífero Me parece la hostia Vamos a ver No he hecho Ponlo veneno Por favor Envenérate Vale, ya está Y ahora vamos a sacar A A nuestro querido Este A loquero Vale Mira cómo le baja la vida Es que mirad Qué fantasía Chaval Ahora no le baja nada ¿No? Pero antes Le bajaba un montón Vale Y ahí estamos Sí señor Loquero nivel 12 Perfecto Oh, ¿qué aprendió? Aullido Aullido Me gusta Vamos a quitar Malicillos Lo tengo en otros En otros pokémoncillos O sea, ¿qué? ¿Por qué se fue la música A la mierda? Ah, vale Ahora ya no Ahora ya vuelve Vamos allá Buf, aquí una de combates Joder, cómo me he conseguido Tener aquí a A gocita Charja Charja Buf es un problema ¿Lo menené? No Ahora sí Perfecto Y saco a Meliodas A Meliodas Me dice que subirlo un montón Porque Meliodas Va a ser el que más O sea, si es tipo Es que no sé exactamente Qué tipo es el líder Pero me pareció leer En algún sitio Que era tipo roca ¿No? Si es tipo roca El que más va a hacer falta Es este Y lo tengo nivel 11 O sea, no está tan alto También el juego es jodido Porque Oh, qué guay Qué bien funcionó Vale, vamos a sacar otra vez A Uf, qué fallado Mierda Venenado Perfecto Meliodas ahora Creo que Meliodas puede con ellos Sin necesidad de eso Pero bueno Se ha curado con mudar Lo que se va a hacer Es envenenar Meliodas Y no quería que se envenenaran Meliodas Vale Vamos allá Lo tengo No Uf Muerto Menos mal Vale Meliodas Gascun, ¿verdad? Oh, Graving Graving Bueno, Graving no está tan mal Graving es el Como tenga picadura Es que picadura me revienta, claro Son tipo bicho Yo soy tipo planta No dejamos de De ser Estar en desventaja Vale Ay Venga Y venga otra vez Venga Mierda Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ahí está Meliodas Que no quiero que me mate Oh, Constricción Venga No me envenenes Coño Joder, chaval Ahora No Es que me va a envenenar en nada Como sigue así Verdad No quería que muriera este Pokémon Y es una poción Las tengo O sea, voy a usarlas, chicos Aunque me hacen falta Para el líder de gimnasio Es que no sé cuán difícil es Un líder de gimnasio Pero es que tengo entendido Que este juego es jodidísimo Trece brameliodas Perfecto Oh Desarrollo Desarrollo Voy a quitar malicioso Desarrollo Fortalece Su ataque físico y especial Malicioso baja Sí, yo creo que sí Vamos a dejar Desarrollo Que lo puedo usar ahora De hecho Lo estoy usando Vamos a ver Ay Puf ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Rañazo Rañazo no es mucho Pensé que era picadura Mientras sea rañazo Y no picadura Dios, que rápido Es este puto Paras, coño Joder Muerto Es que le queda uno, tío ¿Quién le queda? Venonat Venonat es ciego Veneno también Puf, profecía Profecía no me hace mucho Pensé que era psíquico O confusión Bueno ¿Cómo es ser psíquico, tío? Tiene que ser poderos Podercísimo Ay, Dios Ah, me lo ha bloqueado Me ha hecho nublación Vale, voy a cambiar No Voy a sacar Aquí a este pavo Vamos allá Vamos allá Vamos a sacar ahora A Meliodas Y que haga Placaje Por ejemplo Vale Muerto Sí, señor Vale Puf, vale Vamos a tope Chavales Me gusta esto Me gusta y like Ahora hay que hacerme Moby, lo que a lo que es Lo que es lo que es lo que es Quiero Movil Moby Están muriendo Vale, chicos O sea, ven Muriendo Voy a ponerle silencio Voy a ponerle silencio Ahí estamos Vamos allá Vamos a ver Quiero subir a loquero Y Gora está acá atrás también Y subo a Gora, un poco Oh, ya hemos llegado a la ruta 3 El problema de combate es un edificio bastante útil Hay muchos expertos que saben todo cerca de los combates Pokémon Ay, móvil, de verdad Por favor, gracias Vale ¿Qué habrá por aquí? Oh, Poplio Poplio ¿Será para...? Hola ¿Evento? A ver Buenas No te había visto nunca por aquí ¿Entrás Pokémon? Así es, me llamo Gora y hace poco tiempo que empecé mi viaje Ya tengo muchos Pokémon Nada es tan importante, esa es mi frase Wow, por lo que viste tienes mucha energía Eso es imprescindible para entrar a Pokémon Me da un melero Efteron Me da un melero de que nos hayamos encontrado Pues precisamente había salido de Ciudad de Espica En busca de entrenadores como tú Estoy haciendo publicidad de un edificio que se encuentra muy cerca de aquí La Torre de la Facultad de Combate Es un lugar donde trabajan grandes expertos que han estudiado durante años Los combates Pokémon Precisamente soy el director de este edificio En la Facultad de Combate no encontrarás entrenadores para luchar Para eso ya existen los géneros de Pokémon Nuestros expertos te contarán todo lo que quieras saber sobre los combates Pokémon Puedes encontrar información bastante útil de todo tipo Incluso los entrenadores más experimentados vienen a visitarnos de vez en cuando Si quieres convertirte en un entera maestro Pokémon No dejes traslarte por la facultad de combate Espero verte pronto por allí Vale, ahora tengo que volver al trabajo Te dejo mi número de teléfono Muy bien, gracias Se imagina el chip por la calle Antes de irme, dime ¿Dispones de un diario de viaje para tomar apuntos sobre tus objetivos y metas? Pienso que es bastante útil Llevar un registro de todas tus misiones Toma esto, siempre llevo alguno de sobra Que sepa, ¿qué es eso? Otro regalito Me va a dar otro regalito si voy a la facultad de combate Vale Le doy ataques muy chulos a mi barril Pero no me gustan todos Necesitas pica, vive un entero capaz de acceder que los Pokémon olviden ataques Así que tendré que hacerlo en la visita Cuaderno obtenido, pulsa Q ¡Oh! Visita a la facultad de combate ¡Qué fuerte! Vale, ya lo tengo ¡Qué guay, chavales! ¿Lo veis? Que sí, que sí Que ya me he dado cuenta de que tengo que visitar la ciudad de combate Alar con Terón Vale Medalla Petrusco Vencer al líder Mino Vale ¿Qué es esto? La entrada solo cuesta 0,50 Venga, va ¿Y tú qué me lo dices? Todos esos fósiles contienen ADN de Pokémon antiguos Me pregunto cómo sería la vida en aquella época ancestral Aquí tú son cagudos, ¿verdad? ¿A ver qué por aquí? Hay algo por aquí ¿No puedo subir? Ah, vale, ya decía yo Hola Algunos dicen que los Clifairi vinieron del espacio La indicación más clara de que la vida inteligente existe en otro sitio del universo Es que nunca han intentado establecer contacto con nosotros ¿Tú qué cuentas? ¡Oh! Vale Vale, está hablando de fósiles y de roco de otras ¿What? Vale Tú me dices algo Por esta puerta puedes entrar a ver a los científicos Pero tampoco es aconsejable molestarlos mucho Vale, pues nada ¿Y la niña qué me dice? El año pasado intentaron robar el museo Pero el líder Mino lo tuvo fácilmente Creo que como recompensa le dieron uno de los fósiles ¿Me dará un fósil si le gano? Qué chuli, ¿no? Vale, pues nada, vámonos El líder Mino usa Pokémon Tiborca Porque es interesante de saber La verdad Profesor Selvar Oh Este es el profesor Selval Aquí, así que eres tú, Igora Encantada de conocerte No estaría mal que podíamos comunicarnos de algún modo Has añadido la agenda del móvil y el profesor Selval ¿Y tú? Vale Consultados evolutivos En serio por aquí me dicen Cómo evolucionan los Pokémones No, alguno Ibi, por ejemplo Abra, Machop ¿Qué pone ahí? Ibi, 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 Ibi Evolución Aquí está Por piedra agua Por piedra trueno Por piedra fuego Piedra solar Piedra lunar Piedra hoja Piedra hielo Piedra día Piedra noche Piedra mineral Piedra alba Piedra ninfa Buah A ver si conseguimos un Ibi Que no sea uno que hayamos visto, ¿no? Que un día más O sea, trueno Este sería O sea, esto es Vaporeon Que estaría muy bien Vaporeon Joltion Flareon Piedra solar puede ser Leafeon No Esto sería en Espeon Y Umbreon Supongo O sea, Umbreon sería lunar Y solar sería Espeon Hoja sería Leafeon Y el Eulé Iglesión Día No lo sé Día sería el último Silveon Y noche No lo sé Y mineral Y alba Alba Y ninfa Podríamos escoger uno de esos, chicos Voy a intentar evolucionar Ibi Sin Por una piedra que no sea Que no sea conocida Las MTS se pueden usar más de una vez En algunas regiones Las MTS son tan débiles Que al usarlas se destruyen Sí, al principio de todo Tú Los momentos de Es aquel que un Pokémon Puede usar fuera de combate Por ejemplo Cualquier Pokémon que haya aprendido Golpe roca Puede destruir rocas Si su entrenador tiene la medalla Pedrusco Vale Que hay que estar por aquí El líder de gimnasio ¿Conoces al líder de gimnasio de Ciudad de Spica? Su nombre es Mino Y además de fuerte es muy guay Todos respetan y le divinan mucho Yo quiero ser un líder de gimnasio como él No sé si te lo he dicho Pero Mino es mi hermano Ah, vale Ahí, ahí La buena Ahí está Qué bonito el gimnasio ¿Lo veis? Lo viste allá abajo, ¿verdad? Una piedra roca Una piedra roca, sí Una piedra roca, ¿sabes? Una piedra de las que se... Oh, un Clefairy Casi Oh, vamos a sacarle la gocita, chicos Sacamos la gocita ahora Y... Y listo Cajas de Pokémon Caja 1 Eh... Seguir Pero quiero sacar un Pokémon ¿Cómo lo saco? Con el... Ah, vale Lo saco, sí Joder Se lo llevo a saber Vale Vamos a sacarlo de aquí Ay, no Ay Vale Oh, Nixin No sé yo Nixin molaba, eh Nixin molaba meterlo en el equipo Bueno, decidme en los comentarios Qué pensáis Es que mola un montón ese Pokémon, chicos Salir Vale Vamos a ver Tengo algo de nivel A veces hasta nivel bajito, supongo O sea, 9 Bueno, 9 es tan bajo, eh Neira Psíquico ¿Qué ataques tiene Neira? Cosquillas, confusión, camaradería y destructor Sombra trampa Tiene A ver, dejadme ver Intimidación Que es la habilidad Fuga Que es lo de... Sí, no sé cuál es Sombra trampa No puede escapar No puede oír Misión intercambiado Y saliente No baja la precisión Ahí está Espesuera Ya sé lo que es Y... Ojo, compuesto Sube ataques tipo Bicho Aumenta la precisión Ah, vale Vale, vale, vale Bueno, vamos al gimnasio A ver cómo va el rollo del gimnasio, chicos Y luego vamos a... Mañana Vamos a entrar en el gimnasio un ratito Hacemos un combate Y el próximo día Vemos... Vamos a ver un combate Venga Eh... ¿Pensáis que vencer a Minus era fácil? No seas ingenua Tipo roca, eh Confirmamos Vamos a sacar a nuestro Meliodas Que tiene... Este es el ataque Pufi, aún así le quita muy poco Nivel 9 Vale 9 Uno más Vale Mmm... Dwebel Dwebel me gusta como Pokémon Dwebel es un Pokémon que le tengo mucho cariño Es fuerte aparte este Pokémon ¡Ay! Pedrada, pedrada Uff Ese ataque para Butterfree Es la muerte Pero la muerte, eh Ya lo digo Es que da todo de las pedradas Si no puedes huir de las pedradas Me cago en todo Puf Que me mata Me revienta, eh Me revienta, chaval Uff Joder, chaval Cómo pega el puto Dwebel este Dios, Dwebel, de verdad Mal a veces poniendo Toma por culo el Dwebel Y voy a subir el 13 Menos mal Uff Sackle Bicho normal No, bicho roca, claro Bicho normal, no Bicho roca Uff, bicho roca ¿Y qué hago con esto? Claro, es que Uff No sé qué hacer con este Pokémon Me hizo Creo que me hizo Mofa, ¿verdad? No puedo usar ataques tipo ¿Veis que arriba Ajusta debajo de mis Pokéballs? Ahora ya no Pero estaban en Venganza Uff Creo que le pegué Vale Vamos allá Le quito uno Os dais cuenta, eh ¿Os dais cuenta de eso? Le quito uno Ya sé qué hacer Vamos a ver si sale bien Uff Uff Que me va a hacer la La mierda esa Uff ¿Qué es eso? Desenrollar No Uff Que me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Uff Y no he podido hacer No le he envenenado aún, eh Joder, chaval No le he envenenado Es mal que uso otra vez Porque otra vez No me importa Oh Vale Va, desvenenado está Perfecto Coño El veneno O sea El daño por el veneno También le Aumenta la La venganza O no Uff Oh, muerto el sake El chaval Uff No sé yo cómo voy a hacer Este combate, chicos ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? El gimnasio Leader Minu Vale, no pone nada Bueno, en fin Vamos a dejar por aquí Este episodio Porque si no Vamos a dejar por aquí Este episodio Espero que os haya gustado mucho Que le deis un like Un comentario Que os suscribáis Que le deis la campanita Comentéis lo que queráis Y comentad sobre todo Para que os ponga un mote Y nos vemos en el próximo videíto Chicos Y hago directo No de esto Y otras cosas Muy bienvenido Sobre todo en esta cuarentena Que veas que tengo Putis ¡Gracias!